Romántica, culta, bella, acogedora y hospitalaria, Manizales es todo esto y mucho más. Es una tierra moderna y próspera, con gente llena de encanto, amabilidad que te dedica siempre una sonrisa. Por su gente y sus hermosos paisajes. Ciudad de puertas abiertas, de gente amable y de calidad. Una ciudad muy linda, muy agradable y tiene las mejores universidades. Es una ciudad bañada por maravillosas montañas y por el imponente nevado del Ruiz. Meca de eventos culturales como el Festival Iberoamericano de Teatro y las mejores ferias de América. Ciudad universitaria por excelencia. Y aquí, ubicada en pleno corazón de la ciudad, hace más de 30 años, nació la Universidad Autónoma de Manizales. Bienvenidos. Sabemos que hoy más que nunca, se necesitan profesionales que propongan nuevas ideas, las transformen en acción y logren resultados positivos. La Universidad Autónoma de Manizales contribuye desde 1979 al desarrollo y la capacitación de los que son hoy los más importantes dirigentes y empresarios de la región y del país. Aquí, nuestros estudiantes encuentran una amplia variedad de programas académicos con registros calificados y acreditación de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Carreras profesionales y tecnológicas en equilibrio con las necesidades de la sociedad y la demanda de las empresas. FACULTAD DE SALUD Para muchos, es la facultad más maravillosa, atrayente, emocionante e interesante. Odontología Fisioterapia Tecnología en atención prehospitalaria Facultad de Estudios Sociales y Empresariales En esta facultad, todos los días hay un nuevo reto. Aquí no vale ser el primero. En esta facultad, se debe ser el mejor. Economía con énfasis empresarial Diseño industrial Administración de empresas Negocios internacionales Ciencia política, gobierno y relaciones internacionales Diseño de modas Tecnología SEM Gestión de negocios Y en gestión de empresas agroindustriales Porque tiene buen campo de acción Porque puedo expresar mis sueños con creatividad y estilo Porque el diseño educa, fuera de eso es la interacción entre el hombre y el objeto Facultad de Ingenierías Construir e implementar va más allá de un proceso mecánico Aquí se necesita talento y entrega para llevarlo a un nivel muy alto Ingeniería de sistemas Ingeniería mecánica Ingeniería electrónica Ingeniería industrial Ingeniería biomédica Tecnología en automatización industrial Tecnología en análisis y programación de sistemas de información Tecnología en mecánica industrial Que se pueden optimizar las líneas de producción Para analizar los problemas de la industria Plantear soluciones y establecer métodos de trabajo Me gusta generar industrial porque podemos solucionar problemas y optimizar procesos Educación a distancia virtual La educación virtual y a distancia es un recurso invaluable en el propósito de ampliar la cobertura de la educación superior Aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación Tecnologías en gestión de negocios Tecnología en gestión de empresas agroindustriales Si sueñas con abrir las fronteras Te brindamos la oportunidad de tener una vivencia académica en el exterior Con prestigiosas universidades de otros países Te conectamos con el mundo para que realices intercambios Prácticas empresariales Cursos de idiomas y posgrados En la Universidad Autónoma de Manizales Te damos las herramientas para que desarrolles tu capacidad empresarial A través de U-Business Que es la unidad de emprendimiento Que te brinda la oportunidad de perfeccionar ideas de negocios Que se pueden convertir en empresas Utilizando la capacidad y los recursos disponibles Te apoyamos en las ideas innovadoras Con recursos físicos y asesoría de expertos Como complemento de las actividades curriculares Encuentras el programa de Paz y Competitividad Para que tengas una extraordinaria experiencia personal Y pongas en práctica tus conocimientos en el contexto del mercado laboral Con Paz y Competitividad Se estimula a los estudiantes a desarrollar su creatividad Y capacidad de gestión profesional Lo que más me gustó del programa de Paz y Competitividad La Universidad Autónoma de Manizales es el contacto social Como nosotros como profesionales podemos contribuir al desarrollo regional A la parte de la misión que tanto enmarca la UAM En la UAM también Si quieres puedes hacer más de una carrera al tiempo Cuentas con docentes del más alto nivel Te vinculas a la mejor red de contactos empresariales y laborales Los estudios que he realizado en la Universidad Autónoma de Manizales Me han servido para poderme desarrollar profesionalmente Y ocupar altos cargos en la ciudad de Manizales Y en la vida personal también Quiero invitarlos para que en el momento que vayan a seleccionar Una universidad para realizar sus estudios Tengan en cuenta la Universidad Autónoma de Manizales Participas en el diseño de tu plan de estudios Te damos todas las ventajas, los medios y oportunidades Para que alcances tus metas Y te formes como líder, dirigente y empresario Quiero recomendarles la UAM como una universidad Que nos imprime un sello de emprendimiento Que nos forma como líderes y personas Que podemos apoyar el ambiente y el entorno empresarial Quiero invitarlos a todos a que estén convencidos De que la UAM es la mejor alternativa Para desarrollar los estudios de universidad El perfeccionamiento del intelecto Y el desarrollo del saber Es una exigencia permanente Con esta premisa La Universidad Autónoma de Manizales Ha desarrollado un variado portafolio de opciones en Maestrías Especializaciones y diplomados Para beneficio de nuestros egresados Y profesionales de diferentes ciudades del país Oye, queremos verte en la UAM Te esperamos Oye, si quieres estar en la mejor universidad Queremos verte en la UAM ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!